Buenos días o tardes a todos los que nos estén viendo. Yo soy Patricia Hernández Pérez y mis compañeros y yo les vamos a presentar un tema bastante interesante. Y este es acerca del proceso de mecanizado llamado rectificado. Se utiliza para la producción de componentes que requieran superficies de muy buena calidad y tolerancias óptimas. No hay ningún proceso que pueda competir con él, por más precisa que sea la operación de mecanizado. Y bueno, hasta aquí ya nos quedó claro que el rectificado es un proceso de maquinado. Pero, ¿qué es? ¿De qué se trata? En el rectificado, pequeñas partículas de un material abrasivo están en contacto con la pieza que se trabaja. Cada una de estas partículas o granos actúan como dientes, cortando virutas pequeñas del material de dicha pieza. En muchas operaciones de rectificado, los granos abrasivos están aglutinados en discos rígidos circulares, denominados muelas, como las que se pueden observar. Estas muelas giran a velocidades elevadas y se ponen en contacto con la pieza que se trabaja. De esta manera, a medida que los granos abrasivos se desgastan, aparecen nuevos granos afilados sobre la superficie para el corte. Partes de la rectificadora Veremos algunas de las partes principales de la rectificadora. Como se ve en la imagen, tiene columna o montaje. Cabezal de lucillo rectificador. En el cabezal de lucillo rectificador, en ocasiones, trae unos señalamientos que indica el sentido de giro de la muela abrasiva. También tiene una mesa magnética donde se montan las piezas a rectificar. La bancada se encarga de dar un maquinado sin deformaciones. La rectificadora se constituye por tres ejes principales. Uno es del avance transversal de la mesa, o sea, del eje X. El de avance vertical, que es el eje Z. El control Y, el cual controla la pasada de profundidad de arriba a abajo de la muela abrasiva. En ocasiones se encuentra arriba o abajo. El visualizador es muy importante, ya que este cuenta con el control de las RPM de la muela. con el botón de emergencia, con el control de power, y también con el control de colector de viruta, de refrigerante, el giro de la muela y el control de la mesa magnética. Es muy importante conocerlos, pues podremos evitarnos un accidente. Pero ya nos hablarán más de esto otros compañeros. Hola, mi nombre es Yair Isaias García Calixto. Soy de mecánica industrial del cuarto semestre del CETIS 17. Les hablaré sobre las reglas básicas de seguridad, ya que es algo muy importante antes de trabajar en una rectificadora. Número 1 Asegurarse de estar en una condición física y mentalmente adecuada para realizar un trabajo. Es algo muy común, pero sabe que esto es un gran error no estar bien, ya que por este error te costará una pieza nueva. Número 2 Siga las instrucciones, no se arriesgue si no sabe. Pregunte a su gerente o encargado del área, ya que puede ocasionar una lesión a la máquina o a uno mismo. Número 3 Ayude a conservar todo limpio y en orden. Esto es muy importante, ya que esto es una responsabilidad de tener limpia la máquina. Número 4 Use las herramientas apropiadas para cada trabajo. Úselas con seguridad. Hablamos de algo muy serio, la seguridad de usar lentes y bata de trabajo. No queremos tener una desgracia por esta irresponsabilidad. Número 5 Notifique toda lastimadura, solicite de inmediatamente una primera cura. Esto puede ocasionar una infección si es que nos avisa de inmediato. Número 6 Utilice, ajuste o efectúe reparaciones en el equipo solo cuando esté autorizado por el encargado. Número 7 Utilice el equipo de protector establecido. Vista de ropa apropiada y mantenga en buenas condiciones para evitar cualquier tipo de accidente. Número 8 No haga bromas ni chistes y evite distraer a los demás. No es un juego. Está operando este tipo de máquinas. Número 9 Obedezca todas las normas de seguridad para estar en orden y no provocar un accidente. Número 10 Solicite ayuda cuando tenga que levantar cargas pesadas. Hola, buenos días. Mi nombre es Guilardo Pérez Contreras. Soy de 4to VM Mecánica Industrial y pues me toca a mí mi trabajo es de seguridad y salud de trabajo, prevención de riesgos en el taller de mecánico. Pues bueno, antes que les explique de todo esto que les tengo que mostrar, pues les voy a platicar a mí acerca de lo que yo les dije, que es una, cada uno de los dos problemas que son, pues sí son muy, llaman la atención y pues acerca de la seguridad y la salud de trabajo tendría que tener salud más de los chavos que se mueven de mecánicas, más de que por la pandemia, o sea, por COVID, pues no hemos hecho nada y pues no nos ha ido, no sabemos la verdad nada y no, casi no se puede usar máquinas, nada de lo, y pues apenas podemos estar con el, con un talador que podemos ir y pues a mí y a otros compañeros me llegó a entrar, rebaba mi ojo y pues sí nos tolé, pues es prevención, cuidarse, usar lentes, guantes y lo que se puede. Yo uso guantes para hacer mi trabajo, para estar acá. Por un ejemplo, ¿no? para que se vea bien mi video y pues prevención y riesgo del taller de mecánicos es utilizar como les dije guantes, casco, pues lentes, las caretas, pantalón, turbata para que no se ensucien ni tener más que nada cuidado porque sí son muy peligrosas las máquinas y pues ahora les voy a hablar todo de esto de que es de mi parte que es lo que le entendí que se dan una cerca a las preguntas y que es lo que le fui contestando. Y pues como les hablaba, les vamos a hablar de la seguridad y salud del trabajo. Bueno, tuve que pues tuvimos vino un trabajo y pues me tocó ver acerca de de ahora sí de un país que estuvo de los 60 años nuestro país tenía de los índices de accidentes más altos de Europa. También comenzaron a ofrecer cursos de información de la empresa de primeros auxilios en España su primer compañía fue elaborado en cuatro cuatro años en 1971 llegó el primer plan nacional. A ver, ¿qué es la salud? La salud es un estado bienestar de equilibrio pueden ser vistos de nivel objetivo o nivel objetivo. ¿Qué se tiene legalmente por accidente de trabajo? Todo sucede que produce el trabajador una elección funcional y corporal. ¿Qué se acciona e implica precisión de riesgos? Labores es evitar riesgos, compartir los riesgos y orígenes, adaptar el trabajo y personas. prevención de riesgos laborales en taller de mecanizado. Dice, esta es una historia que pues está está dándonos a entender de pues de los accidentes que llegan a pasar acerca de de cuando empezamos a trabajar con las maquinarias y aquí está una historia que es, dice, una mañana sábado Ángel se dispone a coger el autobús para ir al gimnasio cuando se percata de que él parada también está su amigo Juan Ángel. Se sorprende y él pregunta ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes pequeños vendajes en el ojo izquierdo? Juan le dice, pues resulta que ayer viernes a la última hora me encontraba en el torno y me saltó una pequeña rebaba afortunadamente pudieron extraerme la Ángel pregunta ¿No llevas puestas las gafas de seguridad? Juan le contestó siempre las llevo puestas pero ayer con la última trabajo el día de realizar pensé que no pasaría nada si no me los ponía y pues así como les digo que pues hay que tener mucho cuidado acerca de la seguridad y el trabajo prevención y riesgos del taller mecánico porque pues si es muy peligroso estar trabajando y que te llegas a tener un accidente yo he tenido un familiar que pues con la rebaba pues lo tuvieron que operar y pues si ya no tiene mucho bien la vista pero pues una pequeña rebaba pues si es muy peligroso y pues eso es lo que digo y pues es la pequeña historia de la seguridad y salud del trabajo prevención de riesgos en el taller mecánico que acerca de que pues hay que tener cuidado a veces pensamos que nos tomamos por ligero las cosas a veces pensamos que no es nada importante o pensamos que nada pasará pero pues la realidad es que hay que estar muy cuidadosos siempre tener batas lentes guantes porque pues si yo apenas empecé también y no sé mucho pero pues yo como yo aprendí pocas cosas y pues en las primeras veces que entré al taller mecánico pues me llegué a cortar tanto mi dedo me lo quité me lo pelé me entré una rebaba y pues me lastimaba y pues si es muy importante cuidarnos saber lo que hacer poner atención a los maestros como nos pueden hacer las cosas no estar jugando poner notas acerca de cómo se gira el torno cómo se corta cosas así porque pequeñas cosas pero son muy importantes porque pues pues o sea a veces como jóvenes lo pensamos lo tomamos normal pero pues la realidad no es eso hay que tener mucho cuidado entre nosotros porque pues a pesar de que seamos jóvenes pues un accidente pues si cuesta si te lleva gracias a Dios nadie le ha pasado algo sin el ojo así pero esperamos que nadie le pase y pues que así que sigamos haciéndole ganas y pues salga bien nuestros trabajos y pues que todo salga bien y pues muchas gracias espero que salís bien en mi primer video y pues gracias Cuidados Generales de la Máquina como las máquinas son parte fundamental de la operación de una planta es necesario tomar medidas preventivas para evitar daños hacer el mantenimiento adecuado y saber cómo reaccionar ante una falla 1 conocer todas las especificaciones saber que tan confiable es el fabricante cuál es el modelo de la máquina y cuáles son los problemas 2 tener a la mano sus historias de funcionamiento cada máquina dentro de una planta debería tener su propio historial de mantenimiento 3 capacitar y entrenar al personal cuando el personal no conoce cómo es el funcionamiento completo de una máquina esto no rendirá al 100% y será subutilizada tanto los reparadores como los operadores deben contar con entrenamiento y capacitación continuos para aprovechar todo el potencial de las máquinas y así minimizar costos hola buenas tardes mi nombre es Antonio Eloisa Rodríguez el tema que les voy a hablar es sobre la limpieza en una rectificadora mantenimiento general de la rectificadora nota antes de comenzar los trabajos de limpieza lubricación y control se debe desconectar las máquinas limpieza y retirar el polvo abrasivo y el medio refrigerante de la máquina utilizando una escobilla de mano y trapos de limpieza nunca soplar se pueden provocar fisuras finas y es peligroso para los ojos y las vías respiratorias del trabajador atención la rectificadora no se tiene que lavar con chorros de agua el orden y la limpieza son dos factores que ejercen una marca marcada influencia sobre la producción de accidentes laborables y que por sí solos dan una idea del estado de seguridad de una fábrica o taller un puesto de trabajo sucio y desordenado no es seguro numerosos accidentes tienen un origen en una causa básica la falta de orden y limpieza de los puestos de trabajo un lugar está en orden cuando hay cosas no hay cosas innecesarias cuando las cosas necesarias están en su sitio un buen estado de orden y limpieza elimina numerosos riesgos de accidentes simplifica el trabajo y aumenta el espacio disponible mejora la productividad y el aspecto del taller crea y mantiene hábitos de trabajo correctos etc a continuación se dan unos serios una serie de recomendaciones que conviene seguir para asegurar el orden y la limpieza en el taller de mecanizado como ya se ha comentado si se tiene consideración se reducen los riesgos a sufrir accidentes laborables mantiene limpios y ordenados cualquier puesto de trabajo aunque conviene tener en cuenta lo siguiente limpiar está bien pero no ensuciar es mucho mejor y más seguro un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio utilizar los armarios y paneles cercanos al puesto de trabajo para guardar los útiles y herramientas que no estén utilizados no obstruir pasillos puertas escaleras o salidas de emergencia con cajas piezas o cualquier tipo de objetos recoger los derrames accidentales inmediatamente ya que otras personas que no se ha podido percatar pueden sufrir un accidente recoger inmediatamente cualquier trozo de metal que haya podido caer cerca del puesto de trabajo en especial los trozos cilíndricos utilizar los recipientes adecuados para cada desecho y vaciarlos con la frecuencia necesaria no tirar trapos ni papeles en cualquier lugar de taller utilizar los contenedores a este fin destinados disponer separadores y adecuadamente las piezas en bruto y las piezas terminadas de esta forma se elimina la posibilidad de que los materiales amontonados se estorben en los movimientos alrededor de la máquina conservar en un buen estado las señalizaciones de pasillos señales informativas generales extintores etcétera y para poder llevar a cabo esto nos podemos apoyar de distintos métodos en esta ocasión vamos a ver el método de las 5 S el cual nos lo va a presentar mi compañera Carmen Itzel Lozano López el método de las 5 S el método de las 5 S es una técnica originaria de Japón en 1960 en la ciudad de Toyota su objetivo es tener lugares de trabajo que estuviesen mejor organizados así basándose en el orden y la limpieza que son dos principios básicos que tomaron las 5 S se convierten en una herramienta de aumento de la productividad muy barata ¿a qué me refiero? me refiero a que te evita invertir grandes cantidades económicas y sobre todo te hace generar enormes beneficios puesto que las 5 S son famosas en las empresas que quieren implementar métodos satisfactorios para obtener ganancias y no pérdidas las 5 S fases clasificación en pocas palabras la clasificación es separar lo innecesario es decir llevar a cabo una clasificación de los objetos y elementos presentes en el lugar de trabajo eliminar todo aquello que no sea útil ayudará a liberar espacio y ahorrar tiempo de producción orden Tras la clasificación encontramos el orden esta técnica determina lo que no es necesario refiriéndome a los elementos u objetos que no son obligatorios para desempeñar correctamente el trabajo y así ordenar aquellos que sí se han considerado como impredecibles Limpieza 6 mejorar el nivel de limpieza suprimiendo la suciedad de los lugares de trabajo y alrededores reducirá los accidentes de trabajo aumentando potencialmente la seguridad Estandarización Seiketuzo La estandarización gira en torno a la necesidad de señalizar anomalías con la intención de prevenir que surge el desorden y la suciedad La estandarización de los métodos de trabajo favorecen la gestión visual permitiendo una mayor velocidad en la toma de decisiones De este modo todo ello incidirá positivamente en la productividad Disciplina Shitsuke La disciplina se centra en el hecho de seguir mejorando La disciplina irá en estrecha relación con la necesidad de aplicar un rigoroso control del sistema en su aplicación así como un seguimiento continuo de la productividad No obstante hay que destacar que se trata de un método que tiene que ser de seguimiento estricto y lirredado por personas rigorosas con capacidad de observación y mente analítica Las 5 S pueden ser una técnica de muy fácil aplicación que hará que tengas enormes resultados Lubricación de la rectificadora Las máquinas modernas están provistas de una bomba y conductos que llevan el aceite a las partes en movimiento Sin embargo es indispensable tener presente la calidad cantidad y tipo de lubricante que debe emplearse Antes de poner en marcha la máquina se debe revisar los niveles de aceite Si están bajos agregar la cantidad que sea necesaria Los depósitos sellados no necesitan ser rellenados de grasa Revisa el nivel del tanque de fluido hidráulico y ponga nivel si es necesario En este caso utilizaremos aceite tipo viscote 2 Otra opción sería el aceite de rectificado TC-X630 Este mantiene la viscosidad a diversas temperaturas ¿Qué es un aceite lubricante industrial? Un lubricante es un aceite que se interpone entre dos superficies que están en constante movimiento con la finalidad de disminuir la fricción y el desgaste entre estas Los aceites lubricantes están compuestos esencialmente por una base y aditivos Las bases determinan la mayor parte de las características del aceite como la viscosidad su resistencia a la oxidación y el punto de fluidez Las bases son en sí minerales derivados del petróleo o bases sintéticas químicas Respecto a la calidad del aceite se debe tener presentes las recomendaciones que da el fabricante en el catálogo En caso de no saber es necesario pedir asesoría a una empresa distribuidora de lubricantes ¿Para qué sirve la lubricación? La lubricación permite formar una película de separación entre dos superficies que se encuentran en movimiento relativo entre sí Las partes que se lubrican mediante los conductos de lubricación son los siguientes Guías de la mesa Aceitera del avance transversal Micrómetro de avance de corte Superficie del desplazamiento del cabezal Tornillo del avance transversal Tornillo del avance de corte El husillo de la rueda Y el cojinete del eje Funciones básicas de los aceites lubricantes Las funciones básicas de los distintos aceites de lubricante son Reducir la fricción Dispersar el calor Dispersar los contaminantes Disminuir el rozamiento Reducir el desgaste Evacuar el calor Facilitar el lavado de las impurezas Minimizar la herrumbre Minimizar la corrupción por humedad o ácidos Y transmitir potencia Revisión del refrigerante y su función Refrigerante Bajo ciertas circunstancias es necesario rectificar piezas en seco En estos casos La viruta deberá ser removida por una adecuada unidad de extractor de polvo El líquido del refrigerante se debe revisar cada 20.000 kilómetros siguiendo las recomendaciones del fabricante Además es necesario renovarlo cada 40.000 kilómetros aunque esté en buenas condiciones cuando esté sucio descolorido o cuando esté debajo del grado de congelación La función principal del líquido refrigerante es absorber el calor del motor para evitar peligrosos sobrecalentamientos Además al tolerar temperaturas muy bajas no permite que las piezas se congelen en invierno lo cual causaría graves inconvenientes mecánicos Las muelas de rectificado Las muelas de rectificado son herramientas utilizadas en operaciones de rectificado que se denominan muelas La selección de la muela es crítica de la operación del mismo modo que ocurre con las herramientas de torneado ofrezado a la hora de elegir la mejor muela para una aplicación debe atenderse a la geometría de la operación planeado cilíndrico a través cimetros rectificado de forma etc. La especificación de la muela tipo de material abrasivo tamaño del grano abrasivo dureza de la muela También es indispensable saber que las muelas suaves se ocupan para metales endurecidos para eliminar gran exceso de material y para metales densos o de grano fino mientras que para las muelas duras esas se ocupan para obtener buenos acabados donde se quieren unas tolerancias más precisas y en operaciones de formas en talles y radios de redondeo y bueno pues ahora que ya sabemos esto ya sabemos qué muela vamos a ocupar pues ahora sí vamos al montaje de la muela no en realidad no primero se tiene que inspeccionar y cómo se hace eso pues para probar la muela se tiene que realizar la prueba acústica y cómo es esto pues golpeándola suavemente ya sea con un mango de un destornillador o un martillo y si el sonido es hueco y no es uniforme en toda la rueda no debe utilizarse pues habría peligro de explosión también puede verificarse al trabajar la rueda al vacío por tres minutos para identificar si está desalineada o vibra después de haber verificado que la piedra no estaba dañada limpie el adaptador de la rueda para realizar el montaje de la piedra y asegurarla montaje de la muela se coloca la brida interior después la primera arandela se instala la muela después de asegurarse que la muela ha sido montada adecuadamente continuamos con el balanceado el balanceo sirve para no tener variación ni salto de la muela por lo que es necesario que la muela esté bien equilibrada cuando una muela está desequilibrada existe una fuerza centrífuga el equilibrado tiene una gran importancia capital especialmente en las rectificadoras cilíndricas pero también es muy importante en las planas las máquinas de rectificado de precisión disponen de equipos para el equilibrado correcto de muelas y platos las máquinas de producción más modernas van equipadas con sistemas de equilibrado automático mientras que las máquinas antiguas de producción y uso manual deben equilibrarse manualmente para garantizar el mejor rendimiento posible de la muela para el procedimiento del balanceo es importante seguir las instrucciones del fabricante de la máquina pues existen muchos métodos para el equilibrado manual de las muelas a continuación un ejemplo de esto se verifica que la máquina esté encendida 2 colocar punta de diamante en la base accionar el magneto y llevarlo al centro de la muela tirando un poco hacia la derecha todo esto sin tocar la piedra 3 accionar la muela 4 llevar el diamante a que toque la muela para que se limpie todo el ancho de la piedra así se logra que se limpie y balancee 5 desactivar el funcionamiento de la muela y del magneto 6 separar el diamante de la muela retirarlo de la base y finalmente limpia los residuos montaje de la pieza el montaje y fijación de la pieza varía dependiendo del trabajo que se va a realizar a continuación los métodos de fijación más utilizados mesa magnética la más utilizada en rectificado es la mesa magnética solo sirve para piezas de acero pero suelen ser la mayoría de las piezas rectificadas en esta la pieza se adhiere a la mesa por simple magnetismo no ejerce una marra demasiado fuerte pero suficiente por las escasas fuerzas que se producen en el rectificado el plato magnético es un bloque de acero anclado a la mesa por la parte inferior por la parte superior tiene una superficie plana dotada de polos magnéticos alternados separados por metal no férreo hay dos clases de plato magnéticos en los electromagnéticos la inmentación se produce por medio de electroimanes alimentados por corriente continua que proviene de un rectificador connotado a la red de corriente alterna los de imán permanente están compuestos por imanes rotativos encerrados en una masa de acero dulce que se imanta o desimanta con facilidad mediante una palanca puede regular los imanes móviles para activar o desactivar el campo magnético fijación mediante bridas la fijación mediante bridas consiste sujetar en la que unas bridas comprimen la pieza contra la mesa se usa en rectificado plano de piezas no magnéticas o con poca superficie de apoyo en el plato magnético cuando se rectifican piezas de formas complicadas o irregulares tales como placas guías o reglas es corriente fijarlas sobre la mesa por medio de brida si se procede de este modo hay que tener sumo cuidado con no deformar la pieza y permitir su dilatación por medio de una distribución racional de los puntos de fijación interruptor del motor de carrera enciende apaga el motor de impulso de carrera dial de la velocidad de carrera pies sobre minuto ajuste la velocidad de movimiento izquierdo y derecho de la rueda rectificadora interruptor del motor de la rueda interruptor de accionamiento de giro encendido on apagado off controla la energía eléctrica a la unidad de accionamiento de giro llave de rotación del accionamiento de giro avance apagado retroceso esta llave invierte el motor de accionamiento de giro la palanca en el medio indica la posición de apagado y detiene la rotación nota debido a que el motor de accionamiento de giro puede montarse en cualquier lado el sentido de rotación del tambor varía dial de velocidad de giro revoluciones por minuto ajusta la velocidad de rotación del tambor cuando usted regula la llave selectora de rectificado a giros de velocidad variable dial de velocidad de carrera pie sobre minuto ajuste la velocidad de movimiento izquierdo y derecho de la rueda rectificadora interruptor del motor de la rueda rectificadora entendido on apagado off encienda y apague el motor de la rueda rectificadora las puertas de seguridad deben estar cerradas para que funcione el motor de rectificado empuje jale el botón de parada de emergencia empuje para desconectar toda la energía a las funciones del tablero de control detiene todos los motores incluido el motor de rectificado el motor de carrera el motor escalonado de impulsos de avance etc para restaurarla la energía jale el botón y presione el motor de arranque nota empujando el botón de parada de emergencia no se detendrá la energía a la rectificadora todavía quedará energía del lado del avance de la pieza del contactor magnético desconecte el cable de la toma de la pared antes de realizar el servicio técnico hola buenas tardes soy juarez jesús antonio del grupo cuarto vm a mí me tocó el tema de las rectificadoras de discos y tambores en las máquinas de discos y tambores tienen una flecha y a la flecha se le mete una pieza cilíndrica en forma de pirámide para que pueda sostener el disco cuando el disco ya está montado y apretado se le ponen dos dos resortes para evitar la vibración del disco el portaburiles el portaburiles el portaburiles tiene dos manivelas cilíndricas graduadas de 5 milímetros en 5 milímetros milímetros al prender la rectificadora se mete un corte donde limpia el disco y quite todas las rayas de desgaste cuando el disco no se limpia bien tenemos que meter más corte para que limpie el disco los buriles tienen que salir al mismo tiempo para que puedan limpiar los dos al mismo tiempo cuando el disco ya se encuentra bien rectificado se desmonta de la rectificadora y se pone en un chuc que está montado en una mesa el armado del chuc para que gire es una flecha con una chumacera y una banda para que pueda girar el chuc hay que prender el motor y al montar el disco en el chuc debe asentar bien el disco en el chuc para que evitemos que el disco salga volando y evitar un accidente al estar girando el chuc se toma una lija roja para metal y se le quitan los filos al disco después se lija para que no quede rasposo y quede bien liso para que cuando le pase la mano no se sienta rasposo y para los tambores se aplica el mismo procedimiento solamente que en la rectificadora de tambores es nada más un buril y en el de tambores no se le pone resorte en esa se pone, bueno, ahí en el taller donde estoy trabajando se le pone un palo, un pedazo de madera para que no vibre pero uno lo tiene que estar agarrando entonces limpia, cuando ya acaba de limpiar ahí mismo se monta bueno, no se desmonta, ahí mismo se lija la lija roja para metales de Esfandeli número 36 con esa se limpia se lija para que quede áspero no quede rasposo y ya este pueda trabajar bien bueno, eso es lo que el tema que a mi me tocó yo voy a hablar un poquito de lo poco que he aprendido en el taller para hacer un engrane de 80 dientes se necesita un cortador redondo y se talla en una fresadora rusa con un avance de 31.5 y la mínima velocidad en el cortador el árbol que lleva la fresadora es de una pulgada y al espacio del cortador se le pone un buje el diámetro exterior es de 575 milímetros el diámetro interior es de 110 milímetros con un espacio de 70 milímetros entre dientes se podría decir que es la cacheteada los barrotes del engrane son de 60 de ancho por 45 de espacio es un engrane recto de 80 dientes el diámetro de fondo de cada diente es de 545 milímetros la profundidad de de diente es de 15 milímetros el plato divisor es de 90 sobre 1 su número de vueltas es de una vuelta con dos puntos el círculo es de 16 puntos a nosotros estar haciendo el el chuc el chuc el engrane hay veces que pues estamos haciendo unas cosas en la fresadora y otras veces en el torno podemos hacer las dos cosas simplemente chacándola yo bueno yo voy a contar mi experiencia que a mí me pasó al estar haciendo este engrane que les expliqué de 80 dientes fue que cuando iba yo a hacer el cambio olvidé apagar el modo automático entonces siguió subiendo la mesa de de la fresadora entonces al subir yo doy el el cambio y al dar el cambio se lleva medio diente de lo que ya había hecho un cambio antes que yo había puesto entonces pues le voló casi medio diente y pues se tuvo que hacer el otro diente el que le seguía y ya cuando había dado toda bueno la vuelta y que ese diente que le volé el medio diente quedó descubierto se arregló con soldadura le echaron unos puntos de soldadura le formaron bien el diente y para que no se viera cuál era pues con una con un limatón le dieron para que no se se viera y pues no quedara feo y pues ya fue así como arreglaron eso lo bueno que a mí me pasó fue que el patrón no se dio cuenta también en una rectificadora plana puse unos discos de corte eran para unas unas cuchillas son unas cuchillas que son me parece que para cortar la tela entonces me pone el patrón a rebajarle a rectificarlo entonces este cuando lo rectifico acabo de rectificar la piedra bueno la rueda abrasiva y le bajo de más y me llevo este 5 milímetros del disco entonces yo le tuve que pasar a los dos discos para bajarles lo mismo y quedaran bien a mí me llamó la atención el patrón y me dijo que pues la verdad me fijara yo como hacía el trabajo porque pues esos accidentes pasaban y no no eran que para que estuvieran pasando que lo bueno era que no llevaba medida los discos para pues si para que no hubiera problema entonces como no llevaba pues no no causé ningún problema gracias a Dios pero si hubiera yo causado algún problema que hubiera llevado alguna medida pues este ya no servía la pieza entonces tenían que gastar dinero para comprar el material que se requiere para esa esa pieza entonces pues lo que yo recomiendo y recomendaría es siempre estar atentos a lo que estamos haciendo no estar distraídos ni viendo que hacen los demás ni nada en lo que está uno está en su máquina en su máquina está trabajando y tiene que trabajar no tiene que estar en otro lado nada más viendo lo que está haciendo otra de las cosas que me dejaron hacer es un escalón de una pieza cilíndrica para hacer el escalón de una pieza cilíndrica primero se monta la pieza cilíndrica en el torno y se le da una careada quitando el exceso de material oxidado y después empieza a hacer un desbaste en la pieza para formar el primer escalón que es de la medida de 15 por 20 milímetros después se hace el segundo escalón que va la siguiente medida que es de 12 por 25 el tercer escalón es de 15.87 por 28 milímetros el cuarto escalón es de 12.70 por 31.75 milímetros para hacer todo este escalonado se tiene que ir desbastando y midiendo cuando ya se desbaste y se midió todo que ya quedó bien lo que hacemos nosotros agarramos una lija roja de metal con una lija negra para metal y así como está girando en el chug le ponemos una velocidad no muy baja sino que vaya a regular para que pueda girar y con la lija se va lijando para como pulirlo quitar la rebaba y que le queda y pulirlo para que quede brillante bueno con un poquito de brillo la pieza al hacer eso pues también tenemos que tener mucho cuidado porque al hacer el desbaste si no nos ponemos gafas pues se nos puede meter una rebaba al ojo se nos puede encarnar bueno si sería encarnar una rebaba en el ojo entonces cuando uno se quita la rebaba de los párpados se desprende con todo y carne y es un dolor que de veras es muy feo cuando se meten las rebabas a los ojos pues también es un dolor feo hasta te lastima el sol pero pues hay veces que nada más con el simple hecho de echarse algunas gotitas yo creo que se le salen los ojos los ojos las las rebabas entonces pues ya se le quita el dolor pero si las las reglas de seguridad en un taller de torno son tus botas industriales pantalón de mezclilla camisola la ropa no la puedes llevar holgada porque al llevarla holgada cuando el chuque está girando y tú metes la mano te jala te corta el brazo te corta un dedo te corta o te deshace a ti en cuestión de segundos entonces pues si llevar gafas por evitar las rebabas es que también a mí me han dejado soldar al soldar pues es igual un riesgo muy grande porque si no te pones la careta te flameas los ojos o de plano ya quedas ciego entonces la flameada de los ojos me comentan y me han platicado que arde mucho y para la flameada de los ojos pues es muy importante el poner la papa en los ojos no, ¿cómo decir la papa o la cáscara de papa en los ojos para que se quite lo flameado las mejores gotas para lo flameado y esas son las gotas de cloramfenicol esa se las quita pero bien rapidito entonces pues si sería eso lo ideal para trabajar y no estar viendo el el cómo estamos soldando sin la careta si verlo pero con la careta si no lo estamos soldando y no estamos con la careta pues es algo que está mal hecho porque nos podemos dañar nuestros ojos pues si yo he soldado y de hecho tengo algunos videos de hecho se los voy a mandar a la jefa de equipo para que los ponga en este espacio que yo hice para pues platicar un poco de lo que yo he aprendido y de lo que estoy aprendiendo en el torno donde estoy yendo si entonces pues también me han puesto a desarmar los a lavar a desarmar y a lavar los reductores que están formados por una corona de bronce un sinfín de metal engranes seguros omega orings o sea hay muchas cosas que pues si se hacen en el taller y es muy cansado es si es cansado pero es una carrera muy bonita muy y más si te vas adentrando a lo que pues es la carrera pues va gustando mucho más ¿no? bueno cuando nosotros utilizamos una máquina rectificadora ya sea plana cilíndrica para exteriores interiores pues el voltaje que se trabaja en todas las máquinas es de 220 voltios porque si una máquina se trabaja con un voltaje de 110 lo que va a hacer es que va a botar la pastilla del break y cuando se trabaja con el voltaje de 220 se trabaja bien lo que hace cuando se trabaja en una máquina en 110 es que empieza uno a a utilizar la máquina y le dura como 5 minutos prendida y de momento se bota la pastilla y hay que volverla a prender entonces quita más tiempo el estar que se bote y prenderla se bote y prenderla entonces se tendría que trabajar con un voltaje de 220 hay algunas máquinas rectificadoras que utilizan el soluble una de ellas es una rectificadora plana pero grande no chica y la rectificadora cilíndrica la preparación del soluble es un litro de soluble por 19 litros de agua sale una cubeta de 20 litros entonces pues eso se hace cuando hay que trabajar en un taller de torno y pues mire gracias a Dios me dieron la oportunidad de poder entrar al torno donde estoy yendo estoy trabajando gracias a Dios y pues si estoy aprendiendo cosas que a mi me gustan de mi carrera y que son muy muy bonitas la carrera de mecánica industrial es muy bonita muy 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 bonita y pues hay que aprovechar las cosas que hacen nuestros papás para podernos dar el estudio porque si no lo aprovechamos es algo tirado a la basura y pues realmente nosotros a la vez no vemos el sacrificio que hacen nuestros papás para darnos el estudio y pues si hay que hay que ir un poquito echándole como dirían galleta y por ejemplo ahorita aquí yo veo lo que es al trabajar y alcanzarse pues si comprende uno lo que sienten los papás para darnos el estudio y darnos lo mejor si pues esto es un poco de lo que yo he aprendido en el taller de torno y lo que lo que sé las fuentes de donde yo lo saqué pues así que son del taller donde estoy yendo yo no investigué nada porque sencillamente yo lo sé pero yo mi conocimiento lo quiero compartir con mis compañeros y todo entonces pues si yo puedo ayudar a los demás pues los voy a ayudar entonces este eso es todo lo que yo diría y pues gracias por escuchar y por el tiempo prestado y bueno que bien por los que llegaron hasta este punto del video nos hemos dado cuenta que la máquina rectificadora trabaja con un mecanismo sencillo pero esto no significa que nos podamos descuidar pues un pequeño descuido nos puede traer serios problemas e incluso quitarnos la vida por lo que debemos ser de verdad muy cuidadosos y pues ya nos despedimos nosotros somos del cuarto AVM de mecánica industrial y aquí seguimos trabajando a pesar de esta adversidad de la pandemia gracias por su atención gracias Gracias.